Friedrich Nietzsche fue uno de los pensadores más influyentes del siglo XIX, pero su influencia se ha extendido hasta nuestros días. Pensadores como Carl Jung, Sigmund Freud y muchos otros más declaran que las ideas de Nietzsche influyeron poderosamente sobre su propio pensamiento. Hoy te traigo cuatro frases del famoso Nietzsche que seguro te ayudarán a ver la vida de una manera diferente. ¿Cuáles son? Te las cuento en un segundo. Antes, déjame darte la bienvenida a las notas del aprendiz, el lugar que está dedicado a darte las ideas, las herramientas, la sabiduría para que aceleres tu desarrollo personal y de esta manera acelere los resultados que obtienes en la vida. Porque en la vida, cuanto más crecemos, cuanto más evolucionamos, mejores resultados obtenemos. Para tener hay que primero ser. Por eso, las notas del aprendiz está dedicado a darte eso, las herramientas, para que crezcas y puedas obtener la vida que siempre has deseado y que te mereces. Mi nombre es Pablo y si esta es la primera vez en el canal, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Hace unos días tuve el privilegio de que alguien que quiere convertirse en escritor me pidió que revisara el borrador de su primera obra. La novela es una especie de biografía y se desarrolla en un pequeño pueblo. Y este pueblo es opresivo con las personas. Resulta que el pueblo tiene una manera de ser muy particular. Las gentes de ese pueblo ejercen una gran presión sobre todos los habitantes para que se comporten de una manera, para que se vistan de una manera, para que trabajen en ciertas cosas. Es decir, el pueblo se convierte en la autoridad máxima y la gente que quiere vivir a gusto en ese pueblo tiene que hacer las cosas como se hace en ese pueblo. Lo cual resulta ser una cosa demasiado opresiva porque suprime la individualidad. Y este es un ejemplo perfecto para ponernos en contexto de la primera frase del famoso Nietzsche. El individuo siempre ha tenido que luchar para evitar ser abrumado por la tribu. Si lo intentas, te sentirás a menudo solo y a veces asustado. Pero ningún precio es demasiado alto para ganar el privilegio de ser dueño de ti mismo. Pues bien, lo que ocurre en este pueblo no es algo especial. Lo que pasa es que al ser un pueblo pequeño se hace muy notorio. Pero es algo que nos ocurre a todos en general. Y ahora ese efecto es mucho más pronunciado gracias a la resonancia de las redes sociales. Nosotros, los seres humanos, somos la especie más social del planeta. Nos preocupa mucho el lugar que ocupamos en la sociedad. Nuestra mente está obsesionada con pertenecer a la tribu. Pero resulta que ahora nuestras tribus no son como las tribus de nuestros antepasados que máximo eran de 150 personas. Ahora nosotros nos podemos comparar o podemos conocer la vida de personas alrededor del mundo. Y eso lo que hace es que estamos copiando el comportamiento, el estilo de vida de muchas personas y terminamos entonces no siendo nosotros mismos, sino que siendo apenas un reflejo de todas las influencias que nos rodean. Y entonces, vivir de manera auténtica, de vivir de manera que refleje nuestros valores es difícil. Y aquí vamos con la segunda frase. ¿Quieres tener una vida fácil? Entonces, siempre quédate con la manada y piérdete en ella. Desafortunadamente, tristemente, esto es lo que normalmente ocurre. Todos, sin saberlo, terminamos haciendo lo que hacen los demás. Terminamos buscando las mismas cosas de las demás, que por lo general es placer, dinero, reconocimiento, fama, cosas de esas. Pero lo terminamos buscando de la forma como todos los demás lo buscan. La verdad es que, como dice Nietzsche, quedarnos con la manada, hacer lo mismo que hacen todos es lo más fácil. Vivir una vida auténtica requiere correr muchos riesgos. Uno de esos riesgos es, precisamente, ser rechazado por la manada, porque la manada dice, ah, ah, ¿tú por qué estás haciendo eso? Ese es el caso, por ejemplo, de muchos artistas, que algunas veces pueden ser considerados como unos vagos, como unos irresponsables, que en lugar de perseguir profesiones más seguras, las profesiones con mayor probabilidad de ganarse un sustento regular, se embarcan en esa locura del arte, y entonces, pues, son considerados como inconsecuentes, locos. Por eso muchas veces es tan difícil luchar por hacer las cosas que nosotros queremos. Y aquí continúo con la tercera frase. Nadie puede construir el puente para que puedas cruzar el río de la vida. Nadie más que tú mismo. Hay, sin duda, innumerables caminos y puentes y semidioses que te llevarían a través de este río, pero solo a costa de ti mismo. Te venderías y te perderías. Hay en el mundo un solo camino por el cual nadie, excepto tú, puede viajar. ¿A dónde conduce? No lo preguntes. Acéptalo. La vida de cada uno de nosotros es una vida única. Si nosotros queremos vivir una vida que de verdad honre nuestros valores, nuestros intereses, nuestras experiencias, aquello en lo cual creemos, esa vida por necesidad tiene que ser única. Y lo que yo siempre digo es que una vida de ese estilo termina convirtiéndose en nuestra principal obra de arte porque es la manifestación de lo que nosotros llevamos dentro. Vivimos de manera coherente expresando lo que para nosotros constituye el arte de vivir. Así que esa vida, ese camino, nadie más lo puede vivir porque nadie más tiene ni los padres que tú tienes, ni los amigos exactamente iguales que tú tienes, ni la genética que tú tienes, ni ha vivido las experiencias que tú tienes, ni creen las mismas cosas, ni tienen los mismos valores. Es decir, todas esas cosas que te hacen a ti único, nadie más las tiene. Y si tú quieres expresar esa autenticidad tuya, esas cosas que están dentro de ti, te llevará irremediablemente a vivir una vida única, especial. Y, te lo puedo asegurar, una vida maravillosa y satisfactoria. No la vida perdida en la manada, sino una vida única, una vida heroica. Y termino con la cuarta frase. Conviértete en lo que eres y haz lo que solo tú puedes hacer. Y es que cuando decides recorrer tu propio camino, recorrer tu propia senda, te convertirás en la persona que estás destinada a ser, en tu más auténtico, más maravilloso y mejor yo. Y resulta que ese extraordinario tú puede lograr cosas que solo él puede lograr. Nadie más podrá escribir los libros que tú puedes escribir. Nadie más podrá componer las canciones que tú puedes componer. Nadie más creará el restaurante que tú puedes crear. Nadie más podrá practicar el diseño como tú lo puedes practicar. Es decir, la interpretación de las cosas, cómo tú vives, cómo tú expresas, es única. Nadie más puede hacer eso. Por eso, cuando tú te conviertes en la persona que estás destinada a ser, terminas creando en el universo cosas únicas, cosas extraordinarias que nadie, excepto tú, pueden lograr. Así que, amigo mío, amiga mía, espero que estas frases de Friedrich Nietzsche te hayan ayudado a pensar, te hayan inspirado para empezar a buscar cuál es tu camino, cuál es tu senda única y de esta manera empezar a caminar para convertirte en la persona extraordinaria, única que estás destinado a ser. Amigo mío, amiga mía, si este video te ha gustado, dale dedito arriba, compártelo. Y así muchas otras personas se inspiren también a vivir esa vida única y esplendorosa que solo ellos pueden vivir. Y antes de irme, tengo una pregunta para ti. Me encantaría que me la respondieras abajo en los comentarios. Si no hubiera posibilidades de fallar, si solo con desearlo lo conseguirías, ¿qué te atreverías a intentar? ¿Qué te atreverías a hacer? Esta pregunta es muy importante porque te ayudará a encontrar tu verdadero camino. Y otra pregunta más. Si te ganara la lotería, si por alguna razón o por alguna razón tuvieras una cantidad enorme de dinero y no tuvieras que trabajar, ¿a qué dedicarías tus días? Si después de lanzar la mega fiesta, después de viajar por todo el mundo, de comprarte 50 pares de zapatos, de comprarte el reloj más caro, una vez hayas saciado todos esos gustos reprimidos que tienes, ¿qué te dedicarías a hacer con tus días? Esas dos preguntas te pueden ayudar a empezar a identificar cuál es ese camino único que puedes tú caminar. En los comentarios, por favor. Nos vemos muy pronto. Ah, y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Chao.